Un grupo de personas instalaron bloqueo carretero en el municipio de San Juan Huichicobi en la región del Istmo. No hay paso para el municipio de Tuxtepec y el estado de Veracruz. El bloqueo inició alrededor de las 9 horas de este martes en inmediaciones de la carretera federal transísmica 185 a la altura del kilómetro 180 y el entronque a estación Mogollé. Hasta el momento se desconoce cuál es la demanda de los manifestantes que cortaron la circulación instalando piedras, palos y pancartas en la carpeta asfáltica. Se pide a los automovilistas evitar la zona ya que el bloqueo dejó una larga fila de conductores varados.